Música Situado en una extensa llanura rodeada por la sierra del Epaterique y a tan solo 38 kilómetros de Tegucigalpa y casi oculto por un sublime bosque de pinares donde la pureza del aire invade nuestros pulmones, se encuentra el poblado del Epaterique. Siendo un pueblo con raíces lencas, su nombre deriva de esta lengua de nuestros aborígenes y significa Cerro del Tigre y su producción forestal no solo abastece el mercado nacional sino que también es comercializada en los países vecinos. El cultivo de lechuga, coliflor, remolacha, brócolis, cítricos y flores es la columna vertebral de la economía del Epaterique y lo convierten en uno de los principales productores de los frutos de nuestra tierra que se comercializan en la ciudad capital. Tanto en mercados como en supermercados. Música En las cercanías de este hermoso pueblo está la Reserva Biológica de Hierbabuena que es la cuna del río Choluteca, principal abastecedor de agua de la capital pero además encontramos bellos parajes como la Laguna Artificial de Secafor la caída de agua llamada La Chorrera, las pozas de agua de Quebrada Onda y la Cueva Pintada de Ulazada Por ser un caudal turístico y un importante proveedor de alimentos Lepaterique nos hace sentir orgullosamente Catrachos 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 Y que te mire lo Catrachos 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 Catrachos